A la hora de la carne asada, la creatividad con los antojitos es lo que luce. Ahí te van algunos que seguro te van a encantar. ¡Chécate! Aquí tengo unas ribs de cerdo, baby bag, a la que le introduciremos entre costilla y costilla un cuchillo, del mantequillero, sin filo. Esto por debajo de la membrana para irla despegando, con mucho cuidado de no romper. Y en la punta despegamos una parte, tal como lo ves, y con la ayuda de una servilleta de papel absorbente para que no resbale, jalamos para retirarla. Así de fácil. Para el wrap, una cucharada de ajo molido, media de jengibre, la misma cantidad de perejil seco, cominos y romero. Ya solo mezclamos. A las costillas le colocamos salsa de ostras con su buena masajeada, aportando sabor y ayudando a que se pegue el wrap. Bien forrado, con su toque de sal, por supuesto. En esta ocasión, por puro capricho mío, uso una saborizada con mezcal y habanero. Tú usa la que te plazca. Así, forradita es como la vamos a dejar, ni más ni menos. Por otro lado, vamos pinchando unas papas, ya limpias y desinfectadas. Esto lo hacemos ya sea con un tenedor o un cuchillo. Ya listas, las aceitamos un poco y envolvemos en aluminio. Estoy usando unas papas medianas. Si usas más grandes, puedes partirlas por la mitad. Puente a gradas y déjalas como quieras. Ya en la parrilla, con el calor en su punto, colocamos las costillas, empezando por la cara de los huesitos, esta para sellarla primero. Durante el proceso de cocción, nos vamos adelantando con uno que otro complemento. Ahí a un ladito colocamos las papas para que le hagan compañía, junto con unos elotes, con todo y hojas. Todo esto a la vuelta y vuelta, hasta suavizar. No hay prisa, llévatela calmado. Que se queman las hojas, no te preocupes. Dentro, la cocción va viento en popa. Volteamos las costillas cuando lleguemos a este punto. El sellado es primer paso. Vamos bien. Eso sí, con un ojo al gato y otro al garabato. Con el mejor orden posible. Esto es lo que buscamos en las costillas. Es nuestra primera cocción. De aquí las llevamos a papel aluminio. Previamente, sabriste salsa barbecue, con salsa de ostras, una cucharada de chipotles adobados, ya molidos, y jugo de naranja. Todo esto bien mezclado. En la salsa con la que vamos a bañar las costillas, ya solo envolvemos muy bien con aluminio, y van de regreso a la parrilla, con la parte de los huesitos hacia abajo. Ya con buena temperatura las papas, las acomodamos ahí a la orilla del nivel del carbón, para que el calor ya no sea tan directo, pero que sí se mantenga ahí uniforme. Mientras, a los elotes, después de unos 18 o 20 minutos, retiramos las hojas, ya están algo tiernos. Ahí en la parrilla colocamos algo para la salsa, chiles como habaneros, serranos, jalapeños rojos, un par de tomates, y de tomatillos también. Preparamos una cabeza de ajo de esta manera, con su toque de aceite, y envolvemos en aluminio, y a la parrilla para que se cocine a la par con estos ingredientes. Colocamos también los elotes para el tatemado deseado, y van de regreso. Ya solo encárgate de darle sus respectivas vueltas, mareadoras, de manera esporádica, hasta obtener el tatemado que tú quieras. Esta salsa te va a encantar, te lo garantizo. A este punto queremos llegar con los elotes. ¡Qué ole! En cuanto a los ajos, a este nivel de tatemado lo vamos a dejar. Llena el molcajete, sal, exprimimos los dientes de ajo, machecamos, y vamos incorporando poco a poco los chiles. En el orden que quieras, no te la compliques. Ya machacados los chiles, les toca el turno a los tomates. Empiezo con los rojos, a que suelten todo su jugo, y de ahí los fresadilla, hasta obtener una buena consistencia en la salsa. Este es simple. Ahora desgranamos los elotes. Esos granos tatemados intensificarán el sabor de la salsa, aportándole otra textura, que sin duda te va a maravillar. Yo estoy usando dos elotes, pero pueden ser más, o incluso menos, como tú quieras. Ya desgranados, solo los incorporamos a la salsa. Así de fácil, así de sencillo. Aquí podría estar finalizándose la salsa, pero por puro capricho, cilantro fresco picado y cubitos de aguacate van a parar a la salsa también, junto con un toque de jugo de limón. Estas combinaciones van a maravillar la salsa. Si a esa cebolla la puedes agregar, algunas rajitas de chile a California le irán bien también si lo quieres. Incluso algunos toques herbáceos como perejil, huepazote. Ha sido más versátil. Apacolace te antoja. Es todo un manjar. Para algunos complementos, empiezo rayando de esta manera con un cuchillo, una salchicha polaca, coloquialmente conocida como marca diamante, y la llevamos a la parrilla, junto con un trozo de chorizo de cerdo y unas lonchas de tocino. Todo esto a la vuelta y vuelta hasta el punto que tú quieras. Sin prisa, la cosa es calmada. Les voy colocando de una vez su sal de mar a unas piezas de aguja norteña. Esto para complementar, solo les damos sus pasaditas por la parrilla, dejándolas en el punto que tú quieras. Por cierto, una hora veinte o una hora y media después, las costillas ya quedaron. Las retiramos de la parrilla, les damos unos veinte minutos de reposo y destapamos. Chécate el resultado. Huelen increíble. ¿De qué te luces? Eso ni lo dudes. ¿Cómo andamos de suavidad? El huesito te va a dar la respuesta. Solo observa cómo sales sin problema con el mínimo esfuerzo. Ya solo la porcinamos para la banda. Para empezar a disfrutar de esta parrillada, en una plancha empezamos a desbaratar chorizo, del que asamos, en lo que le damos un doradito extra, troceamos salchicha polaca también, en cubos pequeños, tocino, ¿por qué no? Más chorizo, pero eso es para otro antojito. Y claro, carne asada también. Y en la plancha, llevamos salchicha polaca, con tocino, y trocitos de carne asada. Subo una mezclada para su respectiva calentada, y enseguida, queso rallado, tipo chihuahua. Esto, hasta fundir. Mientras vamos desmenuzando una porción de costilla baby back, esa que asamos en salsa barbecue, y ya, llevamos esto al mix en la plancha. Esto para ponerla más guapa. Esto ya lo podemos devorar. Ya armado un buen taco, lo arropamos con la salsa molcajeteada de elote asado, y a disfrutar compa. Esta mordida, es a tu salud. Vamos preparando también una papa asada, a cocción lenta, sin prisas, quedó suavecita. Ya solo la abrimos y meneamos en su interior, para formar un puré. Le colocamos queso rallado, mantequilla también si lo deseas, y le volvemos a dar una bailada con la cuchara, que con la misma temperatura, se va a fundir el queso. Y así obtenemos esta consistencia. Ya solo su toque de asado, para potenciar sabores, meneando nuevamente para su distribución, y le armamos a nuestro antojo. Trocitos de polaca, de tocino, de chorizo, carne asada, todo lo que te plazca. Tú déjate querer. Ya solo le agregamos su salsa molcajeteada, y está más que lista para el baile en la mandíbula. ¿A poco no se te antoja? Ya tienes más ideas suculentas para tu próxima parrillada, que sin duda, te harán lucir. Eso no falla. Créeme, es una auténtica delicia.